Hola Jesús, ¿puedes decir tu nombre y en qué institución? Mi nombre es Víctor Pérez García, estoy trabajando en la Universidad de Veracruzana. Ok, bueno, cuéntanos un poco de lo que estás haciendo. Este es un proyecto que consiste en modelar un proyecto que enseña a tocar guitarra, básicamente. Ok, enseña a tocar guitarra. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando basta con tener la lista de acordes y lo que arroja el programa es la forma más fácil de tocar la canción. Cabe mencionar que la forma más fácil es, pasa entre muchas formas de tocar una misma canción. Llegamos en este caso, esta canción se llama Garoto de Ipanema, se contabilizan aproximadamente 10 a la 30 formas de tocar esta canción. Y entonces, entre todas ellas, se busca la óptima. Y la óptima lo que hace es que se da una versión donde no mueves tanto la mano para tocar la canción. Entonces, como que la idea es, de todas las formas que tienes para tocar un acorde, ¿cuál es la mejor? Así es, así es, sí, así es. Sí, y entonces, pues lo que se ve es que las transiciones de un acorde a otro no son tan bruscas como se suele hacer. Por ejemplo, este, por ejemplo, este, voy a tocar un poco de esto. Sí, sí, sí. Este, este. Por ejemplo, esta forma, este, uno va tocando nada más de aquí y te gusta solamente estas trazas. Entonces, no están bruscos los cambios. Oye, ¿y por qué Gossanova? ¿Por qué no fue bolero de árbol? Sí. Fue Gossanova porque en el Gossanova es muy rico armónicamente. Trabajan, este, usualmente una pieza de Gossanova tiene mucha riqueza armónica, este, y riqueza armónica me refiero a que usan muchos tipos de acordes fuera de los convencionales. Entonces, digamos, desde la perspectiva de la matemática sería algo más complejo. Sí, así es, así es. Ah, ok. Así es, exactamente. Sería más complejo. No tomé, este, digamos, este, otro tipo de música que usa solamente dos clases de acordes, por ejemplo. Ajá. Y aquí usa como 20, más o menos. Ok. O sea, de ahí va más o menos la complejidad. Sí, así es, sí. Oye, y, bueno, y en sí el, o sea, el proyecto, este, ¿qué es o qué hace? ¿Qué es lo que hace? Ok, el proyecto comenzó hace tres años, este, lo comencé con una idea, este, yo toqué jazz en, en, toqué en un cuarteto de jazz en Guanajuato. Y entonces lo que yo veía es que ahí los músicos, este, tenían solamente la lista de, 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 las, este, de los acordes y se ponían a buscar ellos, este, las, este, qué acordes iba con eso, ¿no? Y entonces, este, en este, hace como tres años, este, tuve una, una tesista que le gusta música y entonces me dijo que quería un tema de tesis. Y entonces me quedé pensando un rato que, que en el jazz está este problema, que tienes un, 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 una lista de acordes y necesitas saber cómo tocar esos acordes. Sí. Pero es un problema más general, ¿no? Este, cualquier música que tenga, tienes, este, lista de acordes y cómo tocarlos, ¿no? Entonces yo en el caso particular me, me enfoqué como esos acordes tipo jazz y entonces la tarea fue modelar eso matemáticamente. Modelar primero los acordes, este, con las reglas musicales, después de eso ver cómo, cómo medir la dificultad entre una versión y otra, o sea, cómo medir eso. Sí. Y una vez que tengo, tengo eso, cómo resolver el problema de encontrar el que, el que, el que, el que es más fácil de tocar, ¿no? O sea, fueron varios, este, varios, este, pasos. Y, 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 o sea, en toda esta, digamos, ¿cuánto tiempo le, te llevó, te llevó a hacer todo este proceso? Ok. ¿Cómo te, pensarlo? Eh, sí, digamos que la primera versión la, la tenía, la tenía como, en tres semanas más o menos. Tres semanas tuve la primera versión así, con un esqueleto del programa. De ahí ya, este, empezar a estudiar, este, poner más clases de acorde y todo eso, eh, me llevó como un año, un primer año para, para programarlo en Python, en lenguaje de programación. Y luego me llevó un año más para programarlo, para que estuviera, este, disponible para, la, este, para dispositivos que usan Android. Ah, o sea. Un año más. Sí, es una aplicación. Ah, ok. Y, el último año fue de ajustes, porque no estaba a gusto como había quedado, entonces estuve haciendo ajustes, y en el último año, o sea, este. Y, en el caso de la app, ¿qué versión estás ahorita? O sea, obviamente de la, de la primera versión. Eh, he subido como, ah, como cinco versiones. Ok. Sí, he subido, lo he modificado como cinco veces, este último tiempo. Entonces, ¿llevas trabajando esto hasta el, este producto final? Sí, de hecho, hace unos dos años. Eh, tres años. Tres años. Tres años, sí, sí, llevo tres años. De hecho, este, lo, 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 lo trabajo, este, ah, hace una semana que actualicé, hice la última actualización para, para poder tocar esas, más de estas, de esos tipos de, 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 de música. Sí. Sí, 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 hice una actualización, este, más o menos amplia, hace, hace como dos semanas, una o dos semanas. Ok. Y por último, eh, podrías, este, darnos otro ejemplo de lo que, como es esto. Ok. Eh. De hecho ya luego, como, como sintetizar. Ah, eh, por ejemplo, si yo estoy tocando una, una canción, por ejemplo, si son, una, una parte de, la canción guay. Por ejemplo en esta parte Uno podría tocar este acorde Luego este otro acorde Y luego este O bien podría tocar después de este Tocar este acorde Entonces dices hay un salto muy grande Entonces no toco este, toco este Pero pensar en todas estas posibilidades Es muy complejo Sí, sí, sí Entonces estar pensando en todas estas posibilidades Es muy complejo Y entonces lo que hace el programa es que Tú le dices yo quiero Quiero saber cómo tocar esta canción Usando solamente estos trastes Por ejemplo Y entonces el programa corre y te dice En todos estos trastes esta es la forma mejor Para tocarlo Y dices bueno ya me cansé de tocarla así Quiero tocarla del traste 5 al traste 9 Entonces le doy también Una vez que ya tengo cargados los acordes Digo Este Córrelo para que toque aquí Y te cambia los acordes Pero aún así te da la mejor forma de tocar la canción En esta parte de la guitarra Entonces esta es más o menos la versatilidad que tiene Sí, así es Bueno, por último Ya después de todo este trabajo Bueno, obviamente vas a seguir Criendo Sí, así es Pero sigue Sí, sí, es difícil Lo que estoy diciendo ahorita Es Es validar Es convencer a la gente De que esta aplicación Sí funciona Bueno, eso yo creo Yo estoy seguro Convencer a la gente Y en parte es este 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 poster Porque hace una Validación con Con músicos Reconocidos Entonces Con lo que los músicos Usan Y con lo que la aplicación da Entonces La tarea que tengo ahorita Este Ya quería tener una versión así Más o menos como estable ¿No? Que es la que acabo de De subir Y ahora lo que quiero es Darlo a conocer Sobre todo Bueno También a los músicos Y los aficionados Para que vean Que las matemáticas Se pueden aplicar Incluso allí En la música Sí, este Sí, son muchas herramientas Matemáticas aquí En esto Sí, sí, sí Es un problema Muy, muy grande Sí, así es Entonces ahorita Darlo a conocer A la gente Este Difundir más Esta aplicación Pues decir que ahí Ahí también están Las matemáticas Y sobre todo pues que Que le sirva a alguien Que quiere aprender música O quiere mejorar Sus técnicas Sus acordes Entonces Les puede servir a ellos Entonces ahorita Esa discusión Así es Bueno Muchas gracias Ok No, gracias Gracias a ti